¡Slaenar! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Prueba de Toros 2017. Soy Slaenar, vuestro fiel amigo. Vamos a ver, vamos a jugar como desafío. O que ya tengo la copa de desafío, pero quería jugar para probar los nuevos jugadores que nos salieron el otro día en el Balbo Peri, que creo que son interesantes, como por ejemplo Lloris, Enzo Pérez o Fletcher. Vamos a ver, ahí está, Winner Stakes. Y, para adelante. Bueno, pues ya era hora de que tuviéramos rival Rezarra. Rezarra, qué nombre más interesante. Rostock, es Dios de Rostock. Bueno, pues, espero que... Bueno, juega al contraataque, juega bastante al contraataque, por lo visto. Espero, quizás no de las armas más letales contra mi tipo de juego, porque como tengo presión adelantada... Bueno, vamos a ver, ojalá el equipo esté bien. Vais a ver que tengo muchos jugadores... Bueno, vamos a mirar esto. Si es verdad que juega al contraataque, hace menos tiros que yo, hace menos pases que yo. Menos distancia regateada, bueno, seguro que... Estamos ahí, ahí. Pero bueno, a ver, he puesto jugadores de los que me tocaron el otro día en el Balbo Peri, como Lloris, como Enzo Pérez, como Fletcher. Uy, Arcevia ha salido con flecha roja, así que ese no va a poder jugar. Y meto aquí también a Ben Jedder, que no lo había probado. No sé si me dará tiempo a probar todos en un partido, pero por lo menos intentarlo, ¿no? Vamos a meter primero a Meyer, porque me gusta sacar el mejor equipo posible dentro de lo que cabe, ¿no? Con flechas, si están a tope, si están a tope los jugadores, si es que los tengo que poner, los camises. Bueno, inicia el partido. Ojo, ahí el primer pase que se lo rifo. Vamos de rojo para todo aquel que llegue de nuevo, si no me conozca, vamos de rojo totalmente. Ahí está. Tengo que terminar las camisetas, por favor, los nuevos kits. Bueno, momentos ahí de fallo en los pases. Vamos a intentar ahí con Piqué, que no se vaya... Ahí está, perfecto. Muy bien, venga, Gonzalo. Bien, abriendo. Ahí estamos. Pero bien, aguantamos con Benzema. Voy a hacer que pase el tiempo, que suba un poquito. Vamos a dominar la situación, porque necesitamos eso. Necesitamos recuperar. Ahí está. Mira, 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 mira. Qué jugadita con Shanti Cazorla. Vamos. Uy, ya me he liado. Ya me he liado, pero la recuperamos. ¿Puede haberlo 100 de tiro? Vale, pues por lo menos desde ahí. En fin, bien ahí la defensa. Tocando rápido. Nunca llega. Nunca llega. Ojo al balón. Ojo al balón. La pega Benzema. Uh, qué larguero, tío. Al larguero. La primera casi en la frente, tío. Venga, vamos avisando, eh. Vamos avisando que vamos fuertecitos. Ojo ahí. Álvaro Morata, no te fíes. La ha puesto por ahí. Tenemos que defender. Vamos. Ahí está. Bueno, qué suerte. Es verdad que Lloris ha hecho un paradón, pero... Pero es tremendo, ¿no? El, 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 el rebote como lo... Si no llega a estar, creo que ha sido Rubani el que lo ha tocado. Si no llega a estar Rubani, la liamos parda. Vamos, vamos, vamos. Buscamos el centro. No llega a ningún lado. Ojo, primer centro que tiro y no va a ningún lado. Así que empezamos a contar, ¿no? Porque una de las cosas que quería yo hacer en este vídeo es hablar sobre los centros. Ojo, 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 ojo. La defensa. No sé quién ha sido. No sé quién de los dos centrales ha sido. Piquero ha sido. Ha sido Rubani. Madre mía, qué balón. Bueno, decía que quería contar. Si me deja rival, madre mía. Bueno, quería contar un poquito el tema de los... Observar un poco los centros, ¿no? A ver cómo de chetaos están, cómo de chetaos los uso yo. Porque yo partido que juego, partido que me doy cuenta que... Ven, robo bien, buena, buena, buena. Partido que juego, partido que me doy cuenta que no meto tantos goles de centro. Y si me pongo puedo tirar muchos. O sea, es que al final la gente defiende bastante mal por la banda. En general se comen muchísimo los desbarques y los tuya mías. Y no es difícil, ¿no? O sea, no es una cosa que no sea imposible defender. Pero bueno, un logue despeje para ellos encima. Bueno, pues tú dirás. Señor árbitro. Así que nada, los estaremos observando este partido. Vamos. Yo creo que más que nada que le meten goles de centro todo el rato y llaman salva. Pues yo qué sé. Hazte lo mirar. Protege mejor las bandas. Etcétera. No sé. Es que si te entran por ahí y te entran... Pero vamos a ver, en el fútbol real también pasa. Si te centran 20 veces, pues... Madre mía. Pues te marcarán goles. Es que lo tienes que evitar, ese centro. Vamos a ver. Uy, que llegamos tarde. Llego tarde, llego tarde, llego tarde. Vamos, Piqué, vamos, Piqué, vamos, Piqué. Madre mía, Piqué. Estamos en defensa, que somos un puto muro, tío. Porque entraba solo, eh. Y creo que era Morata. Si le engancha Morata. Ahora sí que tenemos ahí la línea defensiva. Vamos, Piqué, por aquí. A ver. Ahí está. Sí, señor. Venga, Rugani no llega. Ahora sí. Sí que ha llegado, sí que ha llegado. Uf. Bueno. Está apretando, eh. Está apretando. Bueno, este 0-0 no me gusta nada que me apreten así. Así que, vamos para adelante. Vamos a sacar este balón. A ver si tengo suerte. Y la pilla el delantero. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Qué bonito. Qué bonito lo sacamos. Vamos, que casi le hago un recorte ahí. Seguro casi cae. Bien. Venga, tocamos. Ahí está. No. Cagada. No era ese el pase. Para nada. Vamos a defender aquí, eh. Ahí está. Muy bien. Le dejo sin opciones. Con esos movimientos que hago tan raros a veces con las defensas. Vaya, he hecho el regate al revés, tío. Venga, hay que robarla. Vale. Pasa el portero. Madre mía, vaya pedrada. Menos mal que yo, viste, tiene buen control, por lo visto. Bien, bien sacado. Muy bien sacado. Venga, toca, toca, toca. Y aquí la cagamos. No sé por qué se quedó enganchado el tipo ahí. Vamos, con piqué. Bien bloqueado. Y ahora lo puedo sacar. Perfecto. Para Fabiño. Ahí está. Fabiño que si está bien, es un puñetero gran. Lateral derecho lo tengo para mucho. No me hace falta más. Vamos, que balón. Vamos, que balón. Vamos ahí. Protegemos con el cuerpo. Buah. Buah. Al primer palo suavecito ahí. Es que he engañado el portero. Vamos a ver si deja el gol. Porque cómo protejo con Benzema. Es que justo en el momento en el que llega la defensa. Lo que hago es presionar un poco en esa dirección. ¿Sabéis? No sé si me entendéis. Es algo instintivo que me sale. Nunca, nunca. O sea, no hay un comando. No hay nada. Es un movimiento de mando instintivo. O sea, es... Y además es brutal. Es muy chulo si lo sabes usar. Vamos. Madre mía, cuánto toquecito. Nos ganamos la banda. Ahí va el centro. Bruno no llega al remate. La enganchamos de aquí. Bien, bien. Bien. Uy, 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 uy. Estábamos perfilando. Estábamos perfilando. Bruno no llegó. Venga. Tocamos. Vale. Bien. Dembélé es un crack también. Dembélé de verdad el que lo tenga. Me dará la razón seguramente. Si lo maneja bien. Porque otra cosa es manejarlo. Joder si hay que manejarlo. Bueno, pues la primera parte bastante movidita. Es el 65% de posición de balón. Cuatro tiros tras la puerta. Ya le ha hecho cuatro tiros. Dos a puerta. Podría haber sido totalmente diferente este resultado. De momento uno cero. Y vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda parte. Vamos a ver. Ahí está. El ataque no llega muy lejos. Venga. Tocamos siempre. Toco rápido porque da más opciones, ¿no? De que el rival no te llegue a presionar nunca. Bueno, regate. Ojo al tiro. Venga, el rebote no es para mí. Bien, bien. Recuperamos ahí, Fabiño. Ay, que pase más malo. Venga, recupera. Ahí está Meyer. Buena, buena jugada. Ahí está. La ponemos. Hay que poner. Hay que colgarla. Hay que colgarla. El rebote. Golito. Sí, señor. La jugada. Robo. Presión ahí. Este no lo deja. Este ya no lo deja. Ay, vaya tela. Vamos allá. Uy, wow. Que fallo con Piqué. Ojo por aquí. Hay que intentar bloquearlo. Muy bien ahí. De cabeza. ¿Veis cómo bien posicionados los defensas? Eligiendo siempre al que va a recibir el balón. Y haciendo mucha presión. Hay que darle muchísimo al despeje. Que es el de tiro. Y hay que despejar con el de tiro como un loco. Como si no hubiera un mañana. Yo no le veo tanta historia. Además estoy bloqueándole también bastantes centros. Y bastantes opciones de ataque. Ojo por aquí. Ojo, ojo, ojo. Bueno. Bueno. Se nos queda corto. Uy, va. Cuidado. Cuidado por aquí. Madre mía. Que me la roban. Me he dormido. Al portero y para afuera. Sí, porque empiezas con el combo de fallos. Y la lias. Ah, está a punto de armela, tío. Buenísimo. Madre mía. ¿Veis? Hay que estar atentos. Hay que estar muy, muy, muy concentrado. Cuando vais a jugar no puede jugar ahí. A ver si, bueno. Oy, 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 oy. Esa triangulación mortal ahí. ¿Cómo me iba? Ahí está Bernardeski. Vamos Bernardeski. Ehh. No tengo más opciones. No me quedan muchas más opciones. Podría haber jugado otra triangulación. Pero quería probar otras cosas. Y no, y no, no ha habido, no ha habido opciones. Bien. Qué bien, qué bien. Venga, tocamos. No, muy largo. Muy, muy largo. No era él. Era Meyer. Ah, Meyer. Vale. Vale, sí, 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 sí. Aquí la tenemos. Güedes. Regate porque me acaban de comer la tostada. Vamos ahí. Estamos jugando de vicio, de vicio, de vicio. Controlando el balón sin miedo. Vamos ahí. El taconcito. Perfecto. Se nos va, se nos va. No, ha centrado. Ojo. Puede haber tirado de lejos. Rebote y córner, señores. Esto. Esto es manejar el bestio. Vaya jugada. No marco, pero me divierto. Uf, una barbaridad. No sé si vosotros... Vamos, el remate. Bueno. No sé si vosotros os divertís cuando me veis jugar, ¿eh? De verdad, en serio. Lo digo en serio. O sea, yo no sé si os entretiene que yo esté aquí dando la nota. O que cuando veis a veces el tipo de juego os gusta. O sea, realmente... En otros PES me lo decíais más. Hacía muchísimo que no me decís... Pues... Qué bien la tocas. Vamos. Ahí está. La despeje con la espalda. La sacamos. Y últimamente estamos tocándolo bastante bien. ¿Eh? La pelota. Estamos teniendo... Dentro de lo que nos deja el juego. Teniendo opciones bastante chulas. Siempre probando muchas cosas diferentes. Como por ejemplo lo que acabo de probar. Si sale, sale. Ojo al centro. Vamos, vamos, vamos. Nada. El portero salió. Antony López. Que también lo tengo yo. Salió muy bien. Madre mía. Me cuesta... Tengo un cansancio ahora mismo. Me cuesta mogollón tener los ojos abiertos. Ojo ahí el fallo. Piqué también falla. ¡Oh! ¡Oh! Estamos en el sitio correcto. Tenía que haber tirado él, ¿eh? Vamos. Bien. Bien, Meyer. Fue ese balón. Él tenía que haber tirado... Sí o sí. Tenía una opción inmejorable de marcar un gol y ponerse... Pues cerca en el marcador. ¡Ojo! Hay el robo del Bernardeschi que está jugando muy bien, ¿eh? Va a ser en profundidad. Vamos a tener que frenarnos. Hay el regate y falta. Ahora sí. Vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios. Van a salir Fletcher. Van a salir... Enzo Pérez. Y no sé si alguien más. Ahora veré. A ver, a ver, a ver. Fletcher... Ah, sí. Benyader. Vamos a poner a Benyader. Benyader, Benyader, Benyader. Vale, vale. Pues ya está. Y Fletcher aquí. Perfecto. Además, va a botar la falta Fletcher. Quiero que la tire él. Porque en teoría tiene muy buen pase. O sea, no sé. Vamos a ver. Fletcher, Fletcher. Aquí está. 84. Creo que es el mejor que hay. No me he fijado del todo, pero como quería que la tirase... Vamos a meter un poquito de rosca. Buscando ahí. ¡Vamos! ¡Vamos el remate para afuera, tío! Pero si ha sido... Era para marcarlo, ¿eh? Era para marcarlo. Bueno, pues otro centro. Aunque sea a balón parado. Completamente normal y legal. No ha habido nada chetado. Puesto que incluso no he marcado. O sea, he rematado a puerta. Porque el balón era perfecto. ¡Vamos! Vamos. Bueno, yo creo que le he molestado ahí con Rubani, ¿eh? O con Piqué. No sé quién era. No me da tiempo ni a ver... Venga, ahora sí, Piqué. Yo creo que era Piqué. Tenía para hacer el telecapitán. Vamos. Ahí está. Ya, se va. Se le va el balón. La sacará rápido. La sacará rápido. Vale. Presiona aquí. Ahí está Bernaldezky ayudando en defensa. Muy bien, además el chaval. Me ha sorprendido como extremo izquierdo. Bastante. No es que haya hecho grandes cosas. Pero el empaque que tiene de inicio, o sea... Es bastante increíble. Vale. Me está picando la ceja. Una barbaridad. Vamos a centrar. Vamos a centrar y me rasco la ceja. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Nada, no lo consigo. No me puedo rascar la ceja. Madre mía. Vale. Ahora sí. Venga, centra, hombre. Vamos a hacer un regate. ¡Oh! ¡Nah! Se me fue. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Vale. Ya está. Ya pasó. Ya pasó. Hostia, ¿eh? En los momentos más inasospechados te pica la ceja y es que... ¿Qué haces, tío? Vale. Mira cómo ganamos la banda. Madre mía. Vamos ahí, Bernadeschi. Vamos. ¡Oh! Intentado. He intentado hacerlo bonito. Se ha chocado con todo Dios. Vamos. Hay que defender ahí. No sé qué va a hacer. Probablemente va a buscar el pase. Madre mía. Lo que sería este hombre para atacar. Yo creo que no sabe ya qué hacer porque lo estoy tapando bastante bien todos los huecos y... Y no tiene tampoco mucha idea, ¿eh? No es que... No le veo yo mucha... Mucha afición a jugar esto. Bueno, pues nada. Saque... Saque de puta, ¿eh? Buen partido. Muy, muy buen partido. Con muchísimo... Muchísimo oficio. Muchísima técnica. Yo creo que defensivamente... La clave estaba en la defensa. Le he defendido muy bien. Han habido dos, tres momentos en los que he cortado balones... Muy importantes. Vamos, ahí Ben Yeder. Bonito. Se la voy a devolver. No llega. Bueno. 2-0. Contra el... Ester Plan Irán. Majísimo el equipo, el nombre. Bueno. Ahí están las jugadas. Bueno, pues nada. Os pongo aquí las estadísticas. El final del partido. 63% de posesión de balón. 95% a puerta. Yo creo que bastante bien. Y os dejo con las mejores jugadas. Así que nada. Yo me despido aquí. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuidado mucho. ¡Hala! 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 ¡Hala!